hay que creen que tengo aquí mi hermoso borreguito pero al momento de manipularlo de tratar de sacar otra plantita que quería hablar con ustedes pues quien creen que esas ramitas que ya estaban muy largas se me dañaron y bueno tratamos de sacar el mayor provecho por ahí vi en un vídeo donde explicaban que esta es la forma de propagarla y de aprovechar que estas hojitas pues simplemente no se mueran nada más porque sí así es que hoy voy a comenzar ya lo tengo aquí van a ver el proceso de cómo lo hice y espero que pronto muy muy pronto ya tengamos nuevos borreguitos no se pierdan este pequeño vídeo y por favor si ustedes tienen tips ideas con respecto a esta plantita déjenmelo en los comentarios por cierto yo lo conozco como borreguito como cola de borrego ustedes como lo conocen hola hola miren hoy les iba a grabar otra plantita pero al momento de estar moviendo aquí ya le di en la torre a este burrito este se empiezan a caer todas sus hojitas entonces no lo puedo manipular sin tener que dañarlo así es que ni modo antes de otra cosa mover voy a tener que quitar este burrito de aquí y lo vamos a propagar lo voy a separar según he visto en vídeos recuerden que yo no soy experta pero veo vídeos me gustan las plantas y vamos a probar de todo un poco bueno ya me pasé para acá como pueden ver estoy arriba de mi lavadora y bien al momento de sacarla pues todas esas este hojitas se nos van desprendiendo se van bueno ya les solté más al momento de tratar de manipularla pues se desprenden muy fácilmente y al parecer estas son hojitas que nos pueden permitir tener nuevas especies de ella entonces aquí tengo un traste es un traste x no es como tal una maceta le puse ya bastante bastante tierrita y ahora no la voy a mojar la voy a dejar así está completamente seca y ahora voy a ir colocando todas estas aquí alrededor pero lo que quiero es que como esta planta ya tiene como estas larguitas estos que están aquí todas estas las voy a convertir en estas nuevas plantitas espero que que sea como vi por ahí en los vídeos vamos a tratar de dejarlas separadas y lo voy a estar grabando el proceso voy a estar viendo pues que nos arroja este nuevo experimento a ver si nos da y miren como esta parte ya se quedó ahí pelona lo que voy a tratar es a separarla cortarla y tratar de salvar esta pieza completa miren esta ya se soltó también pero esta misma la voy a meter aquí mismo en este sustrato en esta tierrita a ver si de casualidad miren a ver si se ve quiero que quede así como por fuera para que esta parte como tal se salve que no se vaya aquí a la tierra y no se vaya a convertir como éstas igual a éstas que no se me vayan a deshacer y bueno vamos a dejar pasar unos días yo calculo que corte lo voy a mojar que quede completamente mojada vi que lo utilizaban con un atomizador así es que lo voy a mojar bien y voy a pasar todas estas las largas a que se conviertan en este momento voy a poner unas dos o tres para ver qué resultado tenemos lo voy a dejar que serán como unos 15 días y ya veremos si ya tiene raíz o cómo va evolucionando muy bien miren aquí voy a girar un poquito para que se vea que tengo tres una dos y tres vamos a ver cómo evolucionan éstas y con el atomizador vamos a mojar vamos a que quede bien bien mojadito esto es simplemente con agua y yo creo que vamos a estar mojando un día sí un día no o dependiendo de cómo esté el clima hoy está muy frío el clima yo digo que así está perfecto y bueno lo voy a dejar ahí esperando que evolucione muy muy bien esperando que me dé estas estas plantitas de burrito o borreguitos y bueno así lo voy a dejar voy a estar grabando un proceso para que ustedes vean cómo se ve cómo va evolucionando y si es que en realidad funciona o no esta forma de propagación de este borreguito por lo pronto se queda aquí en media sombra si le da un poquito de sol pero es muy poco y solo por la mañana aunque esta planta si dice que debe de ir de sol yo no la tengo en el sol yo la tengo media sombra y básicamente lo que le da el sol es hasta como 11 y media 12 de la mañana no le da tanto tanto sol y aún así considero que mi borreguito está bien bonito miren por acá lo tengo vean qué bonito está y no tiene mucha mucha sombra perdón mucho mucho sol perdón ya me ando equivocando bueno entonces lo vamos a dejar esperemos que evolucione bien y ya les estaré dejando pues cómo va quedando cómo va creciendo qué va pasando con ella si es que en realidad va a funcionar o no esta forma de propagarla y por acá ya le cayeron se le cayeron más y más eso es lo único malo de esta plantita que si la manipulas mucho pues tiende a soltar y soltar sus hojitas pero si esta forma de propagar nos funciona miren vamos a tener muchas muchas plantitas bueno pues no me despido pronto regresaré para que ustedes la puedan ver